¡Alegría! Y es el marco musical de mis queridos Piratas del Bolero, como siempre, tocando sensacional Y otra vez, venga Bienvenidos a Ritmo de Bohemia ¡Exacto! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La-la-la-la-la, la-la-la-la La-la-la-la-la-la ¡Ay, ay, ay! La-la-la-la, la-la-la Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón No sé lo que le pasa a esta guajira que no le gusta el guateca y el son Ahora mismo me voy a dejar en su bahía asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrar mi vida en un rincón Ay, señor Reyes, pues ya voy a cantar Venga, es verdad te ando bachando por ahí Si tú no vienes mejor es así, pues yo no quiero desear a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la ¡Ja, ja, ja! Ya sé de dónde sacó este Juan Gabriel Te pido, por favor, de la manera más atenta que... Buenas noches, compadre. Buenas noches a toda la gente que hace favor de estar con nosotros. Nuevamente, en un episodio más de Ritmo de Bohemia, agradecemos su preferencia, que cada día somos más, más suscriptores. Tenemos un programa de poca. Ni siquiera quiero empezar a presentar a nuestro invitado porque pasaría aquí media hora del programa. Primero, voy a saludar a la bella Rosy Arango. Hola, Roca, ¿cómo están? ¡Espectacular! Muy contenta, porque hoy el ambiente es como selvático, como sureño, romántico, trovador, y estoy una noche más con ustedes y eso es de celebrar. Venga, Rosy, tú, Roca. Muchas gracias. Yo también estuve muy contento, como que empezó el programa con mucho ritmo, como guapachoso, como sabroso. Sabroso. ¿Listo para tomar, para bailar? ¿Seguro? Tomar. ¿Para tomarnos de la mano? A mí ya me lo prohibieron tomar. ¿Quién? Pues ya sabes quién y mi hija. Pues llegó un memorándum ayer con un nuevo prohibido. No, me dice. Así nomás te dice, ¿verdad que no vas a tomar hoy? ¡Creaturita! Programazo tenemos, compadre. Programazo, programazo. Voy a echar nomás uno porque voy. El invitado merece eso. ¿Empezamos o no? No, con calmita, con calmita. Hay que presentar, porque tenemos uno de los cantautores más importantes que ha dado este país. Sí, señor. Para todo el mundo. Y no lo decimos nomás nosotros, lo dice sus canciones, lo dice en su historia, todo lo que ha hecho. Él es de Chiapas. El Puritito Sur. El Puritito Sur. Y bueno, para mí es uno de mis cantautores favoritos, porque no por nada he tenido el honor y la oportunidad de grabar un par de canciones de él. Sí, exactamente. Y aparte es la que más me piden en el show. Entonces, ahora entiendo por qué es la regalía, papá. Pero no le llega nada, dice. Yo sí pongo ahí, mira, mándensela a tal. Hombre. Estoy hablando del maestrazo. Del maestrazo Raúl Hornelas Canales. Bienvenido, maestro. Qué gustazo. No, la verdad que estoy feliz porque, además, como le decía Carlitos, desde hace rato que entras a este lugar, felicidades por cómo, bueno, no sé quién se le ocurrió la idea, pero desde que entras ahí, sientes una vibra maravillosa. Ese muchachito que viene ahí. Y bueno, ya después cuando me entero de que tiene que ver con nunca la cuestión muy familiar y todo este rollo, pues se vuelve una maravilla. Así es que Dios los bendiga y ojalá que tengamos muchos programas de estos, porque esto creo que es lo que es necesario ahorita, hoy en día, con estos días. Sí, Raúl. Así es. Muchas gracias. Pues todo queda en familia. Aquí es, este hogar es de mis hijos, de mi hijo Carlos, su esposa. Está maravilloso, papá. Entonces, aquí nos prestan, nos dan asilo. Felicidades. Bueno, de hecho, llegamos de invasores, porque a empujar todo y a acomodar la casa diferente, y eso yo creo que el sabor y el aroma, eso es a ritmo de bohemia. Exactamente. Hecho con el corazón. Todo el equipo ergo. Y los piratas del bolero también. ¡Ay! Chulada de maíz frieto. Trevendo mandón. Hay mucha gente involucrada que no sale y que está detrás de cámaras, todo el equipo de ergo, los músicos, la gente que está en el otro departamento, ¿qué hace favor de darnos de cenar, de atender a ustedes cuando llegan? ¡Pobre! ¿De manjar? ¡Manjar! Eso no nos ha tocado. Ahorita te va a tocar saliendo. ¡Venga, maestro! Por favor. Mi Rocío, ahora sí ya llegó el momento. Si me pasas la botella, por favor. ¡Por supuesto! ¡Asa a ver la botella! ¡De dulce, demencia! Mira la cara de Raúl. A ver hasta dónde llega hoy. Estamos ansiosos. A ver, vamos a ver. Porque en los programas pasados estábamos fuertes y la verdad que sí bajó bastante. ¿De qué estamos hablando, papá? Es mezcalito. Vamos a brindar con mezcal. Directo de Oaxaca. Dulce, demencia. Mezcalazo, ¿eh? Mezcalazo. Mezcalazo, mezcalazo. Espadín. La foto está bien bonita, ¿eh? Y de verdad está deliciosa. De primera línea es mezcal. Es una alebrige. Es una alebrige, maestro. ¿Te gusta el mezcal? Sí. Y le tengo mucho respeto porque de repente con un solo besito me pongo medio checoslovaco. Tú y todos, porque sí. Pero ya vieron qué bonito habla él como Dios manda, que si al mezcal se le da el besito. Mira, ¿de dónde es? Claro, de Chiapas. Donde las maderas cantan. Saludos, mi querido Chiapas. Sí, cómo no, hermosísimos. Hermosísimo estado, salud. Hombre, el último. Salud. Lo que eres de la tierra. Sí, la, la, la. Tenemos que ir al Pumbo. Que se va a la tierra. Para abrir garganta. Ay, que te los agarren cruzados. A ver. A ver cómo acabamos hoy, salud. ¿A poco nunca ha sido al Pumbo? Al restaurante de Pumbo. ¿Tú has ido? No. ¿Verdad que sí? Claro, las pichanchas. Exactamente. Me han llevado unos tacos espectaculares ahí. No, pero hay unos restaurantes de Pumbo y creo que se... Casa Blanca, se va de buenos hijos de eso. Entre la Casa Blanca y las pichanchas, de ahí ya sales. Saludos, Toñito. Con una semana tienes, ¿eh? Toñito Coutinho, que me llevaste, saludos allá. Toñito Coutinho. Sí, Toñito Coutinho me llevó para acá. Ah, el Toñito. Saludos a mi querido Toñito. Oye, qué buena gente es este chavo, ¿eh? Muy talentoso. Muy talentoso. Qué bárbaro. Te felicito. Hay dos, tres en Chiapas que ten cuidado, ¿eh? Sí. Sí. Sí, saludos a esa banda. A ver si me ayuda, sácate otro poquito, por favor. ¿Quiénes otros tendríamos? Bueno, el Monser. ¿No ha venido el Monser? ¿No ha venido el Monser? No, no, no. ¿Al Rayleigh? ¿Qué pasó? No quiere venir. No, no, pues si me dijo el cabrón, quiero ir allá. ¿En serio? A ver, dile. ¿Qué pasó? Monser, por favor, no que andabas de pinche bocón. Por favor. Te queremos ver así, por favor. ¿De los primeros invitados? Sí, claro. Y dice que no, que no, que todavía no quería venir. Ya sabes. Esto dijo Barbarita, ¿eh? Yo creo que lo agarró asustado. Oye, no, no repartan, no repartan, no repartan con mi mamá. La Barbarita, nada que ver. Nada que ver la Barbie. No, 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 el Monser, yo sé que estaba medio asustado, sigue, pero ya está un poquito más relajado. Por eso no podía. Ya está relajado. Un abrazo, mi Rayleigh. Yo creo que ya se vacunó. Por favor. Ya se vacunó. Pues ya, todos estamos vacunados. Bueno, ellos ya llevan como la tercera vacuna. No, no, muchos nos toquen en 2022. Ya lo vi. No pueden tomar. A muchos nos toquen en 2022. Sí, así estamos. Oye, pero que se aviente la primera canción. Ya le dieron el mezcal. Va a dar un abrazo. Ande, maestro, engalánenos. ¿Y qué, qué, qué? ¿Cómo qué feeling traemos? El que quieras tú, hermano. El que tú quieras es tu programa, así que tú marcas aquí la pauta. Pues mira, se me ocurre que de entrada, ahorita estamos en una situación que, bueno, estamos regresando de una situación horrible. Y sabes qué, hace ratito me atrevo a hacer esto, que a lo mejor es un poquito medio sacado de onda, porque está un poquito triste la onda, pero muy real, porque fíjate que tengo muchos amigos músicos que han tenido que tirar la toalla por toda esta situación. Y quiero dedicarle una canción a todos ellos, que hay mucha gente muy rescatable, que tenemos que armarnos de valor y retomar el caso, porque, ojo, qué bendición. Que hagan este tipo de problemas, porque creo que eso es lo que nos va a sacar adelante. Y a mucha gente quiero dedicarle a esta canción que hice con mi querido César Lascano Malo. Se llama El blues del perdedor, pero no tiene nada que ver con esa historia, sino que hay que echar para salvar. Venga. 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 Que una noche desvelada le dictó su corazón Por tener una vida segura renunció a su vocación Y detrás de una corbata oscura se eleva la inspiración Cuando muere la semana y la luna suple al sol La bohemia le reclama la canción que no escribió Es tan fácil volver al pasado y aferrarse a una ilusión Lamentarse de un amor frustrado y de lo que no sucedió Y se oye su voz con tanto dolor Cantando aquel blues del perdedor Que dice que no, no hay nada peor Que no hacerle caso al corazón Es tan cruda la verdad Cuando deja de cantar Cuando el lunes hay que ir a trabajar Cuando el corazón nos habla Hay que darles la razón Por tener una vida segura renunció a su vocación Y detrás de una corbata oscura se eleva la inspiración Y se oye su voz con tanto dolor Cantando aquel blues del perdedor Que dice que no, no hay nada peor Que no hacerle caso al corazón Es tan cruda la verdad Cuando deja de cantar Cuando el lunes hay que ir a trabajar Venga 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 Que reflejo de la realidad De la situación que vivimos Todos los músicos y cantantes y artistas Y tanta gente que como bien dices Tuvo que ponerse a corbata oscura Y que esa frase es preciosa La corbata oscura y se va la inspiración Sí, perdón si arranqué papá con esto Pero era como que una cosa Una necesidad de sacártelo de encima Porque ojalá que sí Desde ahorita que estamos arrancando este programa Y haciendo estas cosas Neta que creo que hay mucha gente Que vale mucho la pena Y que de repente por las circunstancias No está pudiendo seguir adelante Y se tiene que frenar Tiene que buscar otras maneras de ingreso ¿Por qué? Porque tiene una familia Porque tiene, no sé Los argumentos son demasiados Pero ojalá que sí La bendita música creo que Ustedes son una muestra Que sí nos saca adelante Que hay, que es necesaria que esté Y papá, creo que esta es una canción Como que la hicimos hace muchísimos años Con mi querido César Lacano Pero creo que es bien necesaria O sea, esto lo hiciste antes de la pandemia No, no, no Fue mucho antes Fue antes cuando alguna vez Perdónme, Rosy Pensamos en eso En alguna vez tirar la toalla Porque tú sabes lo difícil que es esto Siempre se piensa en esta carrera O sea, pero sí hay unas veces Que de plano Te tiran del tren ¿Para qué hago tantas cosas? Sí Si no hay repercusión Sí, la verdad Pero mira, estamos vivos Felices Y sobre todo teníamos muchas ganas de cantar Y vamos a echar pa'lante Y vamos pa'lante Así que esta señora nos va a cantar algo Venga Es cierto Alégrame la vida A mí vamos a cantar Vamos a brindar Otra vez que no puedo No entiendes Salud, salud Un besito nomás Un besito nomás Maestro Salud, salud Salud a papá Maestros, ¿qué vamos a cantar? Luz de luna Bueno, pues vamos a cantar Ya a partir de hoy Por lo menos ya la frase Ya me la sé Eso de la corbata Vamos a cantar del maestro Álvaro Carrillo Luz de luna Ojalá que lo estés El jefe Sin duda una de las consentidas Del público Del gran maestro Yo quiero luz Yo quiero luz De luna Para mi noche triste Para sentir divina La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios Como garras Que me ahogan en la playa De la barra y el dolor Y llevo tus cadenas Arrastras De mi noche callada Que sea planilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Ay, qué bonito Rosy ¡Sí! ¡Geniales! ¡Bien nomás! ¡Lúce de cabello! ¡Puro Oaxaca, sí señor! ¡Qué bonito maestro! Si ya no vuelves Si ya no vuelves Nunca Provincialita mía A mi senda querida Que está triste y está fría Aún menos tu recuerdo Ponga luz sobre mi tumba Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz Luz de luna ¡Bien nomás! El autor de Ave Negra Porque no es Álvaro Carrillo Pero se parece mucho a eso A ver Tiene el mismo corte ¿Verdad? A ver ahora mismo Oye pero ¿cómo da? Si piensas que por tu ausencia Me estoy muriendo ¿Cómo da talento El sur del país? ¿Cómo no? Hay un semillero De autores increíbles Desde Oaxaca Bueno Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz Mérida No ¿Quién está? Perú Sí Es sudamericana Sí se me hace Claro puede ser sudamericana Sí Pero obviamente justo esta canción Al maestro Álvaro Carrillo Marco Antonio Vázquez ¿De dónde es? No a la cantante Dice composición Oye ese Ojalá nos esté viendo Marco Antonio Ojalá nos esté viendo Porque tiene que venir ¿Te acuerdas de Marco Antonio Vázquez? Pues hay que buscarlo en la red Tu llanto O que te quiero tanto Tara, 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 tara Perdóname amor, perdóname ¿Ese cuate pegó? El autor es Enrique Juárez Sánchez Y es justamente un pasillo ecuatoriano Como la consiguió Ahí está Ya salió Ya salió El pasillo Oye Y que seguramente se inspiró Con Álvaro Carrillo Por supuesto Yo creo que sí Tienen que oír a este cuate Por favor te lo tienes que echar ¿El Vázquez este? Marco Antonio Vázquez Es de la época de Pero aparte está vivo Está vivo Yo creo que está vivo Porque fue el programa Sí fue el programa Que se peinaba De bigote Que cantaba ¿Sabes? Cantaba muy alto ¿Verdad? Cantaba muy alto Fíjate que me está costando Trabajo acordarme No sé por qué Ya me preocupé Es la dulce demencia Es la dulce demencia Es la dulce demencia Es la dulce demencia Una Una el mezcalito este Y otra que papá Tenemos que entrar todos A ese edad Donde de repente dices ¿Qué es lo que pasaba ayer? No A ver ¿Qué? Otra Otra ¿Qué hacemos? La que tú quieras Es una canción Bien romántica De mi consentida De mi consentida creo A ver A caray Se llama Mi media sandía Del maestro A ver Venga Escuchamos Imagínate nada más el nombre Ya la motivación que tiene Ya estamos ¿Qué es lo que pasaba ayer? ¿Qué es lo que pasaba ayer? Tiene un pequeño Tengo una confianza Llena de esperanzas Y también los pies en el suelo Tengo una alcancía Bien llenita de besos Y una buena colección De amigos eternos Tengo la fortuna De tocar la luna Cuando vuelo Sobre tu cuerpo Eres mi equilibrio Mis ganas de amar Mi cuento de nunca acabar Mi paracaídas Mi tablita salvavidas en alta mar Mi cerveza fría Mi remedio pa' ahuyentar a la soledad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga en la oscuridad Mi filosofía Mi filosofía Mi refugio contra el miedo y la tempestad Mi razón de vida Mi media sandía Mis guerras eternas de paz Mi media sandía Más que mi media naranja 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 Cántatela un día también Sí Oye, ¿qué le grabaste tú aquí al maestro? La de la misa Yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente Y estando en Warner Chapel Me presentaron una canción Josué Me presentó una canción Que se llama Me declaro culpable Sé que no tengo palabras Que lo he perdido contigo No ¿Por qué? Porque no tengo el papel del tema Para entregárselos Pero ellos lo saben con los ojos cerrados Se les ve Luego, luego se les ve Que lo tienen controladísimo Mira nada más Mira nada más Y después hasta la camisa compadre Esa es la que más te piden Sí, es cierto Es más, yo le dije a Ricardo Ah, claro Mira, estabas tú en Guadalajara con nosotros La cantaste Y él me dijo Deberías de grabar esa canción La grabó y le dije Aparte es el sencillo Eso se programó en la radio de Guadalajara Y fue un madraso No me digas Carlos Macías hizo ese disco ¿Ah, sí? Ni te preguntó Aparte pero No, pero qué chingón Qué bonito Qué puro chapaneco ahí Coutinho se lo arreglo Me acuerdo Ah, mira Toñito también Todos, todos chabas Le pusieron corazón a ese rollo Papá, qué bonito Saludos a todos mis paisanos ¿Tú te acuerdas de esas canciones? Obviamente ¿Tú qué? ¿Cantas o no? Sí, claro No, no, no Son de las cosas Si te ayudo Ricardo si quieres Sí Aunque la onda de la tonalidad No sé qué tanto No, no, yo ahí Yo te veo Y si me puedo Me pegar, me pego Y si no Te escuchamos a ti A ver papá Es que son canciones bellísimas ¿Las conoces? ¿Tú las conoces Roca? Nada más una La otra no Todavía La hiciste tuya Y así fue ¿A quién? Aquí estoy Completamente como soy Quiero ser El que baila El que baila por tu amor Por ti Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda Yo me casaría Por ti Un placer para mi poder hacer eso Pero aparte Pero aparte Escribiste a Ricardo Porque cuando conoció a su amada Mi comadre De cuál está el cigarro ¿De cuál está el cigarro? ¿De cuál está el cigarro? Sí 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 sirvió la canción Sí sirvió la canción Sí Hola Hola A ver Les voy a pedir Que como diría mi abuela More el Espíritu Santo Ya cálmense No peleen Agarró 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 Más caros Sí Se le pasó Ya no me la van a perdonar Más caros Más caros Agarró Agarró Más caros Todavía Y luego yo me acuerdo Que Un tema que en Guadalajara Bueno en todo el país Sonó Pero sonó Y sonó Sonó Fueron las cartas Sobre la mesa Esa fue una bendición Porque fíjate que Acabamos de estar ahora que Que volvimos de todo esto De tanto tiempo en la banca El primer lugar que visitamos Fue Veracruz Y hace muchos años La verdad que el puerto Es una maravilla Les mando besos y abrazos Porque además fíjate Que el primer lugar Que volvimos Para ahora regresar De la pandemia Fue el puerto Y estuvo padrísimo Porque lo hicimos ahí En el Zócalo En todos los restaurantes Estos que hay Entonces hicieron Así como una agrupación De que se unió la banda Hicieron el mismo foro Y nos juntamos ahí Y hace muchos años Se hace el danzón Y todo eso Eso Ahí merito Pero te quiero contar Una historia Hace muchos años Cuando sacaron Cuando yo hice un disco El primer disco Con Sony Porque el primero Fue con Polygon Pero ese no lo sacaron Ese lo echaron Así como que a la basura Entonces el de Sony Sacaron esa canción Y te lo prometo Porque ahí ya venía apareciendo Como que Shakira Bueno ya los que ya sabíamos Alejandro Fernández Y todas estas cosas Pero Pero esta canción Fue primer lugar En el puerto de Veracruz O sea Encima Carnal Te estoy hablando De toda esa banda Chipocluda Que ahí se había Que ahí se había Que ahí se había promoción Exacto Entonces Cada vez que voy al puerto La neta Que Hago mucho cariño Porque Me puso las cartas Sobre la mesa Desde que la conocí Me dijo No creo en amores eternos No debes confiar en mí Mi orgullo cobarde Se puso valiente Se puso valiente Y quiso entrarle así Y al verme del lado Y tan enamorado Mejor decidió partir Porque sabía Perfectamente Que la quería Por eso se largó De mi vida Por eso No se quiso quedar Porque sabía Perfectamente Que perdería Si se quedó Otro día No iba a largarse Jamás Le puse Mis sueños Sobre la mesa Aquella mañana Gris Le hablé Del futuro De un tiempo Seguro Pero no La vi Feliz Su orgullo Valiente Se puso Cobarde Y no quiso Entrarle así Y al verse Asustada Y tan enamorada Mejor decidió Partir Porque sabía Perfectamente Que la quería Por eso Por eso Se largó De mi vida Por eso No se quiso Quedar Porque sabía Perfectamente Que perdería Si se quedaba Otro día No iba a largarse No iba a largarse Jamás No iba a largarse Padrísimo Que chingón Que bonita canción Pero hay mucha gente Que si tiene miedo A enamorarse Y prefieren irse Está muy de moda Creo que es una de las más Enfermedades Y ahorita papá Y ahorita ese tema Agarró una fuerza Que mejor dicen Es que en la pandemia O si se hicieron más fuertes O se fueron Y estamos hablando Del 2000 Del 98 De qué año Esa canción No, no, no Esto fue 2002 2002 Ahí es donde sale Esa canción Y hace ¿Fue una experiencia Ahí personal? Sí Bueno la compuse Que por cierto Le mando un abrazo A mi querido Robert Ruiz Con Roberto Ruiz He hecho muchas canciones Que había un rato Que nos habíamos dejado De ver Por ya sabes Todas estas situaciones Que de repente Cambia uno De circunstancias Y no sé Como que Como que van las cosas Que no me expliqué muy bien Pero bueno Viene valiendo madre No, está chingado Pero sí Muy bien Exacto Pero le quiero mandar Un saludo a mi querido Robert Porque sí hemos hecho Cosas maravillosas Y entre ellas Esta canción Que fue una historia Que a mí Particularmente Me ocurrió Porque Sí me la pusieron Así como que De frente Cuando yo ya sentí Ñañar así Ya sabes No esto De que dices Ya no hay para donde hacerse Ya valiste O aquí Y si no El avión se te va papá Y ya quién sabe Así es que sí Puse las cartas Sobre la mesa Pero me dijeron Chao Todavía no es momento Nosotros te llamamos Y llegó el momento O nunca llegó ese momento No, te digo una cosa Qué bueno Que pasó así Porque bueno Obviamente en ese momento Esa fue de la que me salvé Sí, se me vino Todo el mundo encima Qué chingón Porque surgieron Un chingo de canciones Perdón por este francés Y después de mucho tiempo Y después de mucho tiempo Nos damos cuenta Y damos gracias Claro Y por qué pasaron O no pasaron las cosas Porque el universo Dios Quien sea Conspiró para que sea perfecta Y papá Y yo hoy en día Agradezco mucho A esa personita Porque gracias a ella Pues mira lo que ha fluido Las canciones que han surgido Cuántas Muchas ya se han sido grabadas Muchas han dejado Oye, pero ¿cómo le hacen Para componer? Así Ahorita nombraste a uno Después al otro ¿Cómo le hacen para componer? O sea, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿La idea? Hace cuenta que te digo Bueno, vamos a componer una canción Yo no soy compositor Pero Ricardo sí Entonces sí Él sí compone No, qué placer Pero hace cuenta Vamos a hacer una canción Y aquí en el curso Primero se abre una botella Compadre Ahora Ese es el primer paso Del proceso O sea, tú dices una idea Y le dices a alguien No, creo que un día Mira Yo creo que toda esta historia De la onda De hacer canciones Y ser compositor Un día tienes que decidir Que sí lo quieres hacer Y al otro día Chingarte y hacer O sea ¿Qué es lo que hice? Yo hice todos los días Una canción A veces me salió horrible A veces me quedé Nada más en el título Y ya no pasó Más allá Y se quedó Pero ve mis hojas Además Lo tengo porque Los días están marcados ¿No? Donde dices No, aquí nada más Pues como que hizo Tarugo O sea, nada más le diste vuelta Sí, no apareció nada Las musas no Se aparecieron Y hay de repente Una hoja que te encuentras Y dices Diecisiete de abril Diecisiete de abril Diecisiete de abril Diecisiete de abril ¿Y qué? Y papá Porque eso es así Esto de repente La inspiración te abraza Y está Pero te abraza Si eres disciplinado Sí, pero hay que Exacto Hay que ocasionarlo eso Es una bendición Yo tuve la fortuna De formar Parte de la agrupación De Tres de Copas Que me supongo Que lo tienes claro Esa es La bendición que nos pasó Con los Tres de Copas Es que eso Tú ya traes el oficio Pero si yo ando así Como que muy Soy, no tengo muchas ganas Pero tú dices Ey, pero yo sí Pero yo sí Claro Entonces papá Lo que sigue Eso se llama Manzanero Fíjate Diario se ponía a escribir Y dedicaba Cierto tiempo Para escribir Aunque no le salía nada Pero diario Luis Espota igual Luis Espota escribía Veinte minutos diarios Y era una oblex Levantaba a tomar café Y a escribir Es que la constancia Y la disciplina Yo creo que es Los pasos principales Del éxito Si no hay Si no hay constancia Si no hay disciplina Y si no hay pasión Y entrega Por lo que te levanta Cada mañana Exactamente Constancia era una tía Que tenía La chanza No, le decíamos Cota Cántate algo A ver, bueno Muchachos Esa que estudiaron Muy bonito Te veo con muchas ganas De cantar Esa por favor De que ya sabemos Acá Tipo No te dejan mano Hay que tener cuidado Este muchacho Saludcita A ver si les gusta De su compadre Porque esto nunca Lo canté En Guadalajara En Guadalajara Nunca En el programa Jamás Después de 8 años 7 meses Después de que te corrieron De Guadalajara Puedo decir que nos Estábamos juntitos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Cuidado Mucho cuidado Que estoy de vuelta Cuando tú Ni has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con ese juego Cuidado Cuando me tengas Que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Girando Y alguna vez Acabarás llorando Cuidado Porque a tu vida Me tendrás ligado Porque en tu mente Yo estaré presente Porque al volver Inclinarás la frente Cuidado Cuando me tengas Que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Está girando Y alguna vez Acabarás llorando Cuidado Porque a tu vida Me tenderás ligado Porque en tu mente Yo estaré presente Porque al volver Inclinarás Inclinarás La frente Inclinarás la frente Ahí está Yo nunca lo había escuchado Y me encantó Yo voy anotando las canciones Que me han gustado La cantaba José En el 72 salió esa canción Me encantó 72, 73 Maestro El arredo Si no me equivoco Es de José Sabre Barroquín Que escribía así Con metal Cuando José cantaba ¿Cómo cantaba José? La canté con la orquesta De Chucho López Aquí en México Por eso la conocí Pues ahí andaban ustedes Ay, cómo eres con los piratas Ellos, cómo son Es que ellos conocen A medio mundo Sí, pues sí Pues cómo no Pues mira, ya tienen camino recorrido Compadre Sí Ya se les ve Por ejemplo Óscar Win le tocó 27 años con el pirulí Ahora con los dedos Salto con el pirulí, compadre Salto con el pirulí, venga Vamos a cantarse Es cierto que tocaste Vamos a cantarse la Andy chula Esa canción que de Verónica No sé por qué le gusta ¿Le veras? Sí A ver A ver A mi nuera Pues ahora sí que arranquese Arránquese Se va a levantar, ¿eh? Ay, Verónica Te la sabe Raúl Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica Ay, te quiero decir Y que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Tus ojos mirar Y que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor 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 ¿De qué chingón, eh? ¿De quién es esta lola? Roberto Mantoral La primera es de Carlos Blanco Que has dejado de amarme Y no sientes besarme Yo no comprendo Yo no comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste Yo Yo no comprendo Yo no comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza termina Y no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien el marcharte ¿Para qué complicarte yo? Yo no comprendo Yo no comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo no comprendo Pero como le explico A mi corazón Cuando extrañe en las noches Tu piel Tu voz Y latiendo pregunte ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste? Pero como le explico A mi corazón Mi vergüenza De verte con otro amor Que te dio Lo que ya no te diera yo Que fallé Que fallé Como amante Eso que llaman amor ¿Qué, qué? Mi corazón lo sintió No más No más contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, bello! Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño No es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Me resigno porque sé Que pago mi maldad de ayer Siempre 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 yo fui llevado por La mala Más lo que se acumula Te hace mala Es Por eso que te quiero ¡Ey ya! Tanto Más sigas a mi vivir Y la dicha Por tu amor fingido Ay, miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? La vida es solo una mentira Mínteme más Que me hace tu maldad feliz ¡Feliz! ¿Sabes qué es lo mejor? Que nada más me hace Mira, me hace que así Entonces yo dije ¡Chinga, le está apagado! Veo y dije ¡No, no es eso! ¡No, muy bien! ¡Segunda! ¡Segunda! La primera canción Verónica La hizo Carlos Blanco Y ya lo he dicho muchas veces Pero lo vuelvo a decir Es el mismo compositor Que hizo el himno Más hermoso del mundo entero Después del mexicano Que es El himno del equipo América Señoras y señores Mira, tan buen programa Que estábamos haciendo En algo la tenía que regalar Disculpa la seriedad de esto Aparte yo estoy aquí embobada Oyéndote Yo no había oído Esa broma tuya Hasta andaba yo creyendo Es que no es broma Es la realidad En serio En algo la tenía que regalar No, no, no O sea, sí comprendo Que él es el compositor De tu himno Pero ¿qué pasó? No, no, pero ¿por qué? Pero lo dices tan en serio Y tan apasionado Pues es que la apasiona Mira, no, si te voy a contar algo La única vez que mi compadre Me dejó de contestar Dos semanas mensajes En WhatsApp Fue porque le hicimos burla Que las chivas le ganó A la América Pero no porque Ya sabes por quién Pero ya sabes el trayecto Son dos semanas Pero no era por él Sino por otra persona Es que era un grupo Era un grupo ahí Que no sabían Ni de fútbol Pero le gustaba ¿Para qué hablaban eso? Nombres, nombres Mira Mira, te voy a decir una cosa Fue como una semana nomás Es americanista de corazón Papá, eso está lindo El apasionamiento ¿Y qué pasó? Que acaban de llevar los azules Cruz Azul ganó Y bien ganado Felicidades a los azules Y la próxima semana Viene Cristal Que es de Cruz Azul ¿Te acuerdas de Cristal? Claro De Hueso Colorado Al Cruz Azul Mira qué bendición Si te interesa A ver ¿A ti te gusta el fútbol, Raúl? Tenemos la información No, no soy tan fan No sufres Yo le iba a los jaguares Cuando teníamos equipo En Chiapas Pero pues ya valió sombrilla Entonces ya le voy a los azules Ahora que se hagan Oye, pero ¿Te gusta el béis o qué te gusta? No Es que mira Cuando hay mundial Me gusta el fútbol Cuando hay la serie mundial Me gusta El Super Bowl El Super Bowl Pero es que más que no es el ambiente Claro, uno va al estadio Y el chupecito La compañía La compañía Los amigos Bien bonito Me gusta Me gusta la gente apasionada Así como Tiburcio Así como Tiburcio Que le deja de hablar Dos semanas Dos semanas a sus cuates Eso está chingón Eso es pasión, maestro Porque el apasionamiento Sí, está chico cludo Pero no voy tan hasta allá No, yo sí ¿Qué cosas le gustan al maestro Raúl? ¿Con qué se divierte? ¿Qué es un pasatiempo? ¿Qué te hace feliz? Bueno, ok Que podamos contarle al público Ok, ok No sé, pero también aquí se puede contar de todo Sí, ¿verdad? Pues es que hay de todo Soy, no sé Soy fan de la cocina Ándele Me gusta mucho cocinar ¿Qué te sale muy rico? Dígas, este es mi platillo estrella No, no lo sé Porque de repente Hacemos la mezcla De los chiapanecos Eso de vivir en una En una ciudad como Yucatán Como Chiapas Que somos tan ricos En un rollo de muchas Dulce salado Dulce salado Sí, esas mezcolanzas acá Que se hacen Por eso no invito a mucha gente a mi casa Porque me tiran a loco De repente esas mezcolanzas acá De dulce y amarito Me encanta Los camales chiapanecos son una delicia Pero la neta que yo soy fan ¿Pero sale bien? Sí, sí, sí que creo El mole No, esas ya son cosas más complicadas No, hasta allá no me he metido Así de veintisiete Es que había complicado eso Veintisiete chiles Sí, sí, sí Así Lo único que yo sé hacer es el mole Y fíjate Yo lo único que hago en la vida es el mole No, no, yo Compro mi vasco de Doña María Ni ese compadre ni ese Pues ya carnal Ya con eso ¿Para qué quieres más? El que hace mole ya es lo demás Que le va la sombrilla Hay unos este Hay uno que se llama Jico ¿Lo has probado? No, maestro A mí se me hace que te pasan un billete ¿De San Pedro Atocupán? No, no, no Jico, Jico, Jico Está en Veracruz Ahí de Jalapa Que hemos ido a cantar a Jico Nada más le echas agüita y ya Bueno, es que hay muy buena pasta Esa es la pasta Es una pasta que ya está procesada También en Oaxaca, en el mercado Hay quienes ya las molenderas Hacen su buena pasta Y le ponen su propio toque Lo cocinas con su jitomate y la 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 Y ya queda bien bueno De hecho hay muchos carritos de oaxaqueños En toda la república Así en la calle Ah, sí, por la vaca Pero pida que sea sea oaxaqueño Porque luego nomás son chilangos Que andan ahí vendiendo Saludos a Oaxaca No, disculpen Bueno, Rosy, pues trae los productos No, no, no ¿Qué dijo? Es que dice que sea oaxaqueño Luego hay muchos chilangos Que se quieren hacer Oaxaqueño Lo dije Lo que se habla con la boca Se sostiene con el corazón Pues que traigan todas las cosas de allá Para que No, la neta que sí Aunque se burlen Es la jefa De Oaxaca Miren, miren que yo acabo de recordar Ese ratito En dónde fue que conocí a mi Rosy ¿Por qué? Porque me acuerdo de ese mole tan chipocludo Allá en tu mamacita Del buen sazón de mi tierra La neta También tú ya guste Sí sabe de poca madre ahí Sí, no hay otro Ya vas a abrir una nueva sucursal Ya, ya estamos ¿Ya más para acá? A punto de abrir Ahí en Churubusco Y Tezontle Y Tezontle Gracias maestra La reina de Oaxaca Todos están invitados Por favor, señores No fallen ahí Es la casa Pues el alma de mi madre Y bueno, ahí viene La reina de Oaxaca Y el patio ¿Sabes qué? Podríamos hacer ahí un programa Desde ahí Y así nos invitas a comer Órale Pero un año, ¿no? Por lo menos todos los días A ver La segunda temporada ¿Cuándo le ha dicho a alguien que no? Pueden ir todos los días ¿Dónde come uno? Comen todos ¿Los llevamos a Raúl también? Por favor Miren, de veras Si algo he aprendido yo En esta casa Por ejemplo Mi chef De dulce manjar No hay una noche Que no nos atienda bien Que es Catíne Nuestra querida Lore Ah, pues que venga Lore Bueno, para mí es dulce manjar Es que mezclaste dulce demencia con manjar Manjar Coyoacán A eso voy Mi Lore Nunca es ¿Quieres cenar mi Rosy? Aquí está Y así es mi madre Así que cuando vayan a Sazón de mi Tierra Es lo mismo que ir a manjar Coyoacán Pues entonces les tengo una noticia Vamos a recibir a la chef Órale Lore Ya vamos a recibir Por favor Lore 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 Te queremos mucho Bienvenida Lore Hola mi querida Rosy Hola Lore Hola El maestro Raúl Hola mi Lore ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Guapísima como siempre Oye Ya me contaron Espérame antes Ya me contaron que van muchos comensales a manjar Y piden tomarse la foto con la chef Sobre todo los caballeros No andan perdidos No andan perdidos Exactamente Sí, claro Claro que sí Es parte del trabajo ¿Verdad chef? Es parte del show Claro Vengan al mismo de Bohemia La van a pasar muy bien Oye chef Eso que está ahí huele delicioso Estas son unas empanadas de queso Con rajitas de chile poblano y elote Qué rico A ver, venga, venga Por favor Pero esas salsas que hay en manjar Con bacanes La estrella Sí, prueben las salsitas Rosy sí puede comer Rosy querida No No puede Estamos que el chile dulce y manteca ¿Verdad? Pero aquí Si viene de la mano de mi Lore Está bendito esto Pero yo sí le voy a poner Gracias Rosy La salsa La salsa Invítenle a mi maestro Salsita no sean así Cuidado A ver, a ver Quiero ver Gracias Quiero ver Esas rostros Es que una de las cosas más ricas de manjar Es la salsa Las salsas, Rosy Tenemos muchas salsas diferentes ¿Y quién las hace tú? Todo Las salsas, todo lo preparo yo Yo la he visto Ah, caray Qué locura Abrimos de viernes a domingo De ocho y media de la mañana A seis de la tarde Perfecto ¿Te gustó o no? Qué órgano No, ahorita no Ahorita no Cuando vengas a México Tienes que ir a manjar Coyoacán Yo te voy a invitar Delicioso Porque además si dices que viene de parte del programa Exacto Les vamos a dar un descuento Por favor Estamos frente a los viveros de Coyoacán Sobre Avenida México Y De día a día ¿Qué? Casi Casi, casi llegando a Río Churubusco ¿Todos los días? Eso Ahorita por pandemia Viernes, sábado y domingo Ok Pero ya después Ya se va a acabar Ya se va a acabar Todos los días Chef También hay redes sociales Así que los pueden encontrar en Facebook y en Instagram Para que los sigan y estén pendientes de ofertas ¿No? Claro que sí Ahorita aparece aquí para que te sigan Y tú ahí les contestas Yo sé que siempre estás pendiente de tus clientes Claro que sí Allá vamos entonces Muchísimas gracias A mí nomás me antojaron Me antojaron para desayunar Enmanjar Y me subí a un taxi Te digo que aquí es todo en familia Hasta es Es sobrina Es tía de Ricardo La chef Nos enteramos hace poco No se me sienten No se me sienten Es más ¿Por qué? A que se paren Porque les tengo un jueguito Yo me quedé sentadita Para hacer contrapeso El jueguito de la noche Que yo estoy seguro Que les va a gustar Que ya es un clásico De clásicos Pobre Raúl Pobre Raúl ¿Le cambiamos las pilas? Sí No, va a estar fuerte Maestro ¿Te gustan los toques? Los toques De estos toques De los de acá De los que se agarran Es bueno que le digas de cuáles Sí, bueno Porque a lo mejor Bueno, igual Aquí nos juzgamos Bueno, vamos a cantar ¿Qué canción? Pero anda con las Las damas ¿Qué canción queremos cantar? Es que porque a mí me toca la agarradera Me voy para allá Leo Escúchate Maestro Raúl Ornelas Ha vivido la experiencia De los toques anteriormente Pepepepepepe No, está tan nerviosa Está ¿Ha vivido la experiencia De los toques anteriormente? Sí Oh, no, no, no ¿Nunca? que estoy nerviosísimo aunque ya ya se está complicando ya se va a decirte con justo en no está fácil en mis sueños se colmó en mis sueños se colmó en visión la cara del maestro relace no le haces nada no le haces nada ahí está la cara mira se está aguantando el maestro ornelas va bien va bien va bien va bien a poco no sé qué sigue pero no sé qué más aguantó el maestro relace un aplauso aguantó bien el maestro relas como un profesional de los toques pero sabes que yo me daba risa más de los toques la risa como se contoneaba él no no ya estaba hecho llegamos hasta el 8 yo creo que le pusieron una pila usada pero te voy a decir una cosa la verdad que mi rosy es bien 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 tranquilidad si nos cuida aunque aunque se están retorciendo es cuando ya le apagó no queremos ver una tragedia no ha llegado el momento de escuchar al maestro claro tengo prohibido esto pero no te despiertas lo primero que te dicen es hoy no vas a tomar yo no estoy dice no tu madre la tuya dice oiga maestro si es bien cariñosa mi carlita maestro si es bien cariñosa en esta pandemia surgieron algunas canciones alguna canción que te haya que vaya a ver en un nuevo disco o que ya esté en un nuevo disco si fíjate que este que bueno que me lo pregunto papá muy buen motivo para para estrenar eso pero que ya esté registrado no no hay nada si claro totalmente protegida es ricardo no 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 carnal obviamente para ti carnal está con todo el corazón no no me digas abierta para el momento que tú la quieras grabar papá ya sabes ya está grabado eso maestro ya está grabado usted y yo sabemos que ya nunca podremos vernos de la misma manera sin llamar la atención sin ocultar la emoción usted y yo sabemos que se metió en todos mis sueños que es mi guantaname Mis hongorocos son mi secretito de amor Mi puerto escondido, mi lluvia de estrellas Mi labio mordido Aunque sea pecado Deme a cuenta gotas todas esas noches Que durmió a mi lado Porque entre sus brazos escuché clarito Que decía te amo Corazón prohibido cánteme al oído Para ser feliz Aunque sea pecado Deme a cuenta gotas todos esos besos Que tiene guardados Yo sabré esperar como se esperan todos Los enamorados No diré su nombre pero usted mi vida Sabe bien quién es ¡Qué belleza! Usted y yo sabemos Que aunque yo no sea su dueño Me gané cada suspiro De su corazón Mi secretito de amor Mi puerto escondido Mi lluvia de estrellas Mi labio mordido Aunque sea pecado Deme a cuenta gotas todos esos besos Que tiene guardados Yo sabré esperar como se esperan todos Los enamorados No diré su nombre pero usted mi vida Aunque sea pecado Yo sigo en la luna desde aquella noche Que durmió a mi lado Porque entre sus brazos Escuche clarito Que decía te amo Corazón prohibido Cánteme al oído Para ser feliz Aunque sea pecado Aunque sea pecado Este corazón prohibido Bravo Qué bonito Se graba Qué rolota Mi guantanamera Mi zongo rocozongo Wow Zongo rocozongo Perdón porque creo que hice la letra Todo un tiradero No, no, no Qué fregonería de canción Gracias papá Grabala compadre por favor No, primero la ve estrenada el maestro Deja que le estrenen Deja que la saque este cabrón No, que saque la grabadora y la grabe Para que te la prendas Pero ya estoy pensando Yo ya estoy pidiéndole permiso Allá al maestro Por favor déjeme grabar la canción Oigan aprovechando esta noche Y tamonita que estamos teniendo Quiero agradecer a Verde Limón Que siempre cada programa nos mandan Arreglos tamonitos Con tanta clase Y con tanto gusto Y el día de hoy no es la excepción La verdad que siempre nos visten A mí este en especial Es muy de mi gusto Me encantó A ver qué flores Es ave de paraíso Y estas frutitas Se llaman moritas rojas ¿Y se comen? No hombre Vieras cómo te pones Son como gigantes No sé qué son Pero está muy bonito La verdad que Está precioso Tiene muy buen gusto Y muy de la selva De allá de Chiapas No importa el evento que tengas O el gusto que tengas Siempre van a darte Este El mejor resultado De acuerdo a lo que tú estás pidiendo Y en verdad que siempre Verde Limón Nos viste O sea si hay una boda 15 años Boda Este cumpleaños 15 años Pedidas de mano Lo que quieran Un cumpleaños Perdóname mi vida También puede ser Esa es la especialidad maestro Perdóname mi vida Es la especialidad O sea para pedir perdón Las flores es lo mejor Es bella Es como la música Son cosas sublimes Las flores y los diamantes Pues me van a tener que llevar O los carros O los carros Depende de lo que hicieron ¿No? Me gusta mucho regalar carros Carajo Lo hago cada fin de semana De veras Por ahora Verde Limón Por ahora Y me llevo este Nomás por si no me perdonan ¿Qué le parece? ¿Verdad? Muchas gracias Y está en redes Rosy Y ese anillo ¿Qué significa? ¿Te pidieron perdón? Cuéntanos mi Rosy Saludos Juan Me pidieron que me casara Y me casé Ahí está el A Y el B No pues yo tampoco Es como el de Belinda No manches Lo que cuentas Sabes es el amor Y yo creo que Hoy más que nunca Y en estos tiempos Con todo y todo Hay que amar Es lo que la deja La pandemia Pero haz una fiesta Pues ya ahorita Yo sé que te casas así Por la pandemia Pero haz una fiesta Invítanos No seas coda Estaría bueno Y allá en el hotel Lo que menos tiene Oye me reí en el micrófono Y luego Me apena con el público De veras No lo hago intencional Dicen Rosy no te rías En el micrófono En Acapulco No ríete Si podemos ir Si podemos ir Están invitados todos Ya Vamos Una vez Agarren las chanclas Y el bikini Porque va a ser en Acapulco Vamos Todos Hasta los pirales del bolero Te vamos a llevar Claro Muy bien Dos de anco La marcha en opción Dos como palomitos De blanco es la cosa Y está súper lindo Porque el que brincó Esta pandemia Papá ya Así es Que vive el amor Y en esta pandemia Eso está maravilloso Así que felicidades Mirosi Gracias Felicidades a sus odichos Se le mandan abrazos A todos Y bueno Y nos vemos pronto papá En este fiestón Que va a ser En Acapulco En Acapulco Allá de Juan Antonio Oye y después Yo era de Aquel Acá A poco sí también Sí Ya le dio el sí Gustavo Hace rato que llegamos Aquí al programa Nosotros estábamos estacionados Me vino a dejar mi esposo Y entonces llega un coche Y se estaciona Frentito así de nosotros Y está dos caballeros Platicando Ja 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 Y entonces yo no había visto Que era Ricardo Y Ranita Y entonces Están platicando Y están platicando Y entonces dice mi viejo Y ahorita Nomás cuando se baje uno Se van a besar Y se despiden Vámonos Nos reímos mucho Porque eras tú Entonces ya me dije No, no es Ricardo A ver René Asómate para ver A ver Ranita Ven Yo no sabía que te decía No sabía quién es Yo le dije de cariño Si das el tipo Si das el ancho Como dice Rosy Venga Para la gente que no sabe René trabaja Con mi compadre Carlos Cuevas De hace muchos años Y hizo favor Este día De pasar por mí Y me dijo Abre la guantera Abre la guantera Y una cerveza Bien fría Vámonos Oye Rana Pero por qué Tanto cariño Oye René Oye Pues ya que está Y que cante de una vez Rana canta una ¿Qué canta René? Nada Nada Tiene 25 años Trabajando conmigo Sí Quinto sea Dios Tipazo Un tipazo Encantador Respetuoso Trabajador Que alguien sea tan fiel Y profesional ¿Sabes quién también Compadre es una maravilla? ¿Qué? Rosy cantando Anda Ya estás con el pie Ahí en el telva Algo te va a pedir En Acapulco Ya es que quiere Acapulco Quiere sí Quiere madrina De luna de miel Ah Ya también Quiere madrina De luna de miel Se agarran la palabra Güey de una vez Dubái nos caerá De poca madre Ya viene Ya viene No pidas mucho Próximamente Ya Hola pues ¿Qué vamos a cantar maestros? No maestro El andariego Luego dice que ¿Por qué no les damos Tu mezcala a ustedes? Por eso no les damos Ya quería cantarla ¿Ya quiere repetir otra vez? No Sí ya quiere Venga Y seguimos Y seguimos Con el grande El maestro San Álvaro Carrillo Yo que fui del amor Ave de paso Yo que fui mariposa De mil flores Hoy siento la nostalgia De tus brazos De aquellos Tus hojasos De aquellos Tus amores Ni cadenas Ni cadenas Ni lágrimas Me ataron Más hoy siento La calma Y el sosiego Perdona mi tardanza Te lo ruego Perdona Al andariego Que hoy te ofrece El corazón Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra Triunfó Amémonos ahora Con la paz Que en otro tiempo Nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz Ni llanto Ni luto Ni nada más Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame Por última vez En silencio Dirás Tantas plegarias Y por Dios Olvídalo después Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra Triunfó Amémonos ahora Con la paz Que en otro tiempo Nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz Ni llanto Ni luto Ni nada más Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame Por última vez Y en silencio Dirás Tantas plegarias Y por Dios Olvídame 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 Vamos a cantar A recordar a los Panchos A ver Hay una canción bellísima Me gusta Creo que es de Chucho O del Güero ¿De quién será? Tú que sabes tanto Es como el ¿No sabes? Es como el de los Era del Güero o del Morinito Eso Eso Pues ni muy valiente Él es como el equivalente De Almeidita De los académicos Que se sabía toda La información De las canciones Fer sí se la sabe Pero Justamente Esa es la que No me dijeron Pero oye Qué bonita canción Vamos a cantarla El que se la sepa Y dice Pero bonito Por favor maestro El arranque suena Pero no sé cuál es En la ritmo de buena Está el rey del bolero Carlos Cuevas Presente El jefe Te seguiré Hasta el fin De este mundo Te seguiré Con este amor profundo Solo a ti Entregaré el corazón Mi cariño Y mi ser Y por nada Ni nadie en el mundo Te olvidaré Te lo sabes Estamos disfrutándote Compadre Yo te daré De mi vida De mi vida El anhelo Y tú serás Y tú serás Ese faro de luz Luna de miel Luna de miel Para los dos Siempre serás Siempre serás Mi amor Y en un sueño Viviremos Los dos Los dos Yo te daré Yo te daré El anhelo El anhelo El anhelo No Hablando de luz Hablando de luna de miel Qué bonitas canciones Puro amor Raúl Y respeto carnal Por algo eres el jefe De jefes De la boleriza Muchas gracias Qué bien bajado ese balón Raúl Y a quién escuchabas tú De Chavito Quién te encaminó Quién te inspiró Quién eran tus influencias Para decir Yo quiero cantar Yo quiero escribir Fíjate que Yo vivía en Yo nací en Arrega Chiapas Pero donde vivíamos En Cintalapa La única información Que nos llegaba Ahorita se va a dar cuenta El público Cuánto Ya llovió Pero era un sonido Que había en una casa Entonces había una bocina Y este cabrón Me lo recuerda cabronamente Porque Mi jefe O sea El mero chingonazo Que escuchaba yo Decía Ese cabrón es Javier Solís Uy 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 Eso era así como que Y bueno Era Vicente Fernández Camilo Sesto Y José José Por ahí Si la cosa se ponía guapa El fin de semana Pero era radio Era el chavo No era así sonidos De que ponían Y ahí tú llegabas A hacer tus anuncios Y decían Bueno Pedrito Le manda saludos A Juanita Porque Y se la quiere conquistar Y entonces aquí le manda Un saludo De parte de esto ¿No? Y así era la información No, no Yo no Yo al día que se cuente Mi historia Cuando yo iba a estudiar A Veracruz La universidad Y no entro a clases Porque me encuentro Un cabrón Tocando guitarra Y rodeado De un chingo De mujeres Y dije Puta Yo quiero ser ese cabrón A ver Entonces Ya fui a ver allá Que es lo que pasaba Y empiezo a oír Unas canciones De poca madre Y le digo Oye cabrón ¿Y esas canciones De quién son? Y dice Pues mi hermano Entonces me quedo viendo Un rato así Y dijo No, pues fíjate Que son mías Entonces ya no entré A clases Me quedé con ese cabrón Como tres meses Claro Al cuarto Ya me enteré De que existía Un señor Que las canciones Eran de un cabrón Llamado Joan Manuel Serrat Silvio Rodríguez Güey La información Que teníamos nosotros No era nada Fíjate nada más Entonces La verdad es que yo Agradezco todas esas cosas Que me pasaron Porque fue donde Realmente quise Y dije Claro Se pueden hacer las cosas Si se pueden Llegar a escribir Este tipo de cosas Y claro Cuando yo llegué Con mis dos Tres canciones Con este cabrón Dijo Ay cabrón No, fíjate Que no, no son mías Pero las tuyas Papá, felicidades Porque creo que Va por ahí la cosa Entonces La verdad que es una historia Que muy pocas veces cuento Pero ahorita Que preguntaste eso Me acordé exactamente De la bocinota esta De cerquita de mi casa Donde vendían cervezas Carnitas Que acababan de sacar Y si estaba todo De poca madre Pues era Javier Solís Fíjate que eso mismo Cuenta Pancho Se esperes Que allá en Cuba En el campo Lo único que escuchaba Era Javier Solís Mira Y él dijo Pues de aquí soy también Es que eso Es que Javier Solís No, no, no O el mejor cantante Que han sido en México Sin lugar a dudas Y para acabar Y para acabar de recordar Ese momento Está muy cañón En esta bohemia Pedirte que te aventaras Algo de lo que escuchabas De Javier Solís En aquella época Pues no sé Si tan hasta allá Papá De que me sepa algo Pero te quiero cantar algo Que hice Con respecto a todas Estas cosas Con todo eso Claro Esto sucede Cuando ya me entero De toda la gente Que existía Y empiezo a escuchar Canciones Que me impresionan Y me hacen ser Un compositor Claro que tengo La influencia Del maestro Joan Manuel Sabina Y Víctor Manuel De Silvio Pablo Y a Mauri Claro que Corren mis penas La sangre De un trovador Algo de compositor Y un noce Que de cantante Aquellas Pequeñas Cosas Me han robado El mes de abril Y hoy Quiero abrazarte Quiero abrazarte Tanto Para volver A sentir Que mi unicornio Perdido Regresa Para vivir Tan solo Dame el otoño Para continuar Para continuar Aquí De Atahualpa De Atahualpa Y de Gardel De Chabuca Y de Minuen Don José Alfredo Jiménez Claro que Claro que Vivo Claro que vivo La esencia De Manzanero Y Cortés Facundo Piero Y José Y tantos Buenos Amigos Los ejes De mi Carreta Un día Un día Me harán Volver Desde el Puente A la Alameda Para cantar La del Rey Adoro Lo que se queda Cuando un amigo Se va Aunque mi viejo Me diga Que no soy De aquí Ni allá Que no soy De aquí Ni allá Que bonita Maestro Que pieza tan linda Y que homenaje tan bonito A toda la influencia Que has tenido en tu vida Maestro Y si en algún momento Te encontraras Con ese niño Ese joven Que soñaba O que descubría Este talento Que le dirías Estás contento En este momento Tendrías una cosa bonita Que decirle Ese joven A ese niño Que le dirías Sí, la verdad Es que Bueno, cuando me preguntan Ese tipo de cosas Soy un poquito Yo soy un poco Medio Tipo de raro Así como que De artista Porque hay ciertos Peldaños Que no he querido Pisar Y no quiero pisar Y siempre quiero Como que Que quedarme En esa partecita Donde ya no Donde hay cosas Que ya no Porque ese Ese chavito Esa persona Esa persona Que alguna vez Descubrí Que había en mí Y que Tenía que expresar Y decir muchas cosas Un día Me la encontré Y ya no Quiero Ya no Quiero Abrir Otras puertas A veces Es lindo Esto que hacen Porque Porque creo Que ahí Es donde Dios me dice Ya Ahí es donde Está chingón Y donde me siento De poca madre Perdón Pero Aquí se vale de todo Y gracias por Por abrir su corazón Sí, muchas gracias No eres el único Que ha llorado en este programa Yo he llorado muchas veces Gracias por este regalo Por eso De verdad es un regalo Por eso Cuando cantas O escribes Depositas O nos transmites Es porque vivas Porque sientes Porque estás vivo Y somos tus admiradores Por eso Siempre Es que Ay maestro De verdad es el respeto El respeto La admiración Que te tengo El ver Y cantar Tus temas Escucharlos Como parte de la vida Yo creo que a todos Nos ha pasado Y aparte creo que escribes Con un amor Que a todas las mujeres Nos encanta Que haya un hombre Que escriba Con tanta dulzura Con tanto Con tanto amor Así tan cursi Como nos gusta a las mujeres Como diría Gardel Sos grande Maestro No, maestro Gracias No, gracias Y gracias Gracias a nombre de todos Por acompañarnos Esta noche Porque nos son Honras Nos haces Nos haces Nos haces muy felices Por tener aquí Yo sé que la gente Que está en casita Está disfrutando esta noche Como no, claro que sí Que desgraciadamente Ya casi nos da Se acerca a su fin No puede ser ¿Quieres cantar otra cosa? ¿Qué otro éxito Quieres cantar? Aprovechan Que queremos Sentir así Ahorita que tenemos El sentimiento A flor de piel No sé No sé Se me ocurre Hacer una canción Para todos los que Como empezamos Esta historia Diciendo que La historia que nos ocurrió Cuando venimos a esto Decidimos realmente Luchar por nuestros sueños Y queremos hacer esto Y a mi querida banda Que está aquí Se la quiero dedicar Porque seguramente Muchos no son de aquí Me colgué una noche De las estrellas Y esa misma noche Quise volar Rebajar mis dudas Y mis fronteras Aventarme al ruedo De mi verdad Me pidieron tanto Que no me fueran Y aunque estuve A punto de renunciar Con una guitarra Como bandera Y un montón de sueños Por alcanzar Me salí a luchar Mi guerra Me salí a buscar ¿Quién era? Y llegué a la tierra Del bien y el mal Donde me esperaba La soledad Donde nadie quiere Quedarse atrás Ni afuera Y mordías el polvo Por tropezar Y cerré los ojos Pa' no llorar Para no dejar Para no dejar Que mi voluntad Se fuera Y así encontré Y así encontré Mi libertad La que yo mismo La que yo mismo Llevaba adentro La que hace tiempo Lo perdí Por ahí Pero lo letto Teo Yo solo Y así encontré Maristona Mi libertad, la que yo mismo llevaba adentro La que hace tiempo perdí por ahí y así encontré Mi libertad, la que yo mismo llevaba adentro La que hace tiempo perdí por ahí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita canción! Estos sí son como policías, esto te sigue a donde van Hablamos de Víctor Manuel, ¡a un beso! ¡A un beso con el otro! ¡Salud! Estamos en el ritmo de Buenía ¡Por supuesto! ¡Venga! ¡Vámonos a cantar! ¿Me la sabes? Siento tu balón frío correr despacio sobre mi piel Tu pecho en mi pecho y tu destudez Olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que hay una barca queriendo ver La promesa que has roto para volver En este nuevo día vuelvo a creer Dije que te quería ¡Ay! Como nada en el mundo Que no ande a tus pasos tu camina Como un lobo en celos del mar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que seguí en Perú En nuestro rincón y en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores De vera y limón En el carro Siento tu mano tibia Que palmo a palmo besa mi piel Y mis brazos se enredan Hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón Con mi nombre pintado secando al sol Con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería ¡Ay! Como nada en el mundo ¡Ay, ay, ay! Que seguí a tus pasos tu camina Como un lobo en celos del mar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que seguí en Perú En nuestro rincón y en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores En el carro Que al nombre de Ricardo Caballero De mi querida Rosy Arango Bellísima Roca Cueva Los piratas del bolero Hermos Bims Le damos las gracias a un grande Un mexicano grande Chopanejo Con el querido Raúl Raúl Orreras Muchas gracias a todos Gracias a todos Por estar con nosotros esta noche Que no sea la última vez Que Dios te cuide siempre Dios te cuide siempre hermano ¡Venga! Maestraso Maestraso Gracias Bernadito Muchas gracias por estar con nosotros Gracias Acuérdense que todos los jueves Hay desmadre Y está mi compadre El rey de Bonero Para cantar en Arritmo de Bohemia ¡Alegría! Tenemos una cita No se lo pierdan Esto es Arritmo de Bohemia Y que no se les olvide Activar las notificaciones Y suscribirse por favor Para que no se pierdan Ningún tanto de los programas De Arritmo de Bohemia Que está hecho con el corazón ¡Eso! ¡Venga! Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Ni te ocurre por el mío A continuación Ya Ganaré la tierra Como un lucero Buscando a Dios Y tendrás mi regazo Mi comprensión Y una casa como esta Para nosotros ¡Hijo! Sabes que te quiero ¿Como a quién? ¡Como a nadar el mundo! ¡Vamos! Que seguían tus manos Tu caminar Como un lobo en celo De ese viernes Con la puerta abierta De par en par De par en par Que seguían penumbres Nuestro rincón Como en aquel escalón Con tus cubiertos Y mi cabecidor Y con tus flores En el jarrón En el jarrón Buenas noches Raúl Orneras En la ritmo de Bohemia Buenas noches Buenas noches Gracias ¡Abravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!